bueno chicos estamos en pixel gun y dios mío lo que me acaba de mandar un suscriptor por correo electrónico un saludo a danimo o dani y mo es que no sé cómo se pronuncia yo soy muy malo para los motes o no sé lo siento muchísimo pero muchas gracias porque me mandó un vídeo el chaval me mandó bueno me dijo que lo de los módulos el truquito de este tal de poner unos módulos para tener munición infinita y yo hice un vídeo ayer para hacer los casos los comentarios y yo vi que no funcionaba porque es que como yo no pensaba en mi mente no funcionaba ni de coña eso es así pero claro la locura que hay que hacer o sea es una especie de truquito que tampoco es un truco está impuesto ahora lo quitarán por mi culpa bueno el caso es espero que no lo quiten el caso y si lo quita lo siento mucho tío yo hago vídeos si me decís cosas yo hago vídeos y si lo quitan yo no tengo la culpa macho que no me miren los vídeos que me paguen el caso que paguen trabajando en pixelgan y ya está bueno el caso es que me ha dicho cómo se hace me manda un vídeo lo he visto y claro si yo veo un vídeo tutorial entonces ahí sí que me sale no soy tan tonto entonces lo he practicado o sea lo he hecho en una partida de estas privadas y dios mío claro que hay munición infinita hombre que si hay si hay sí y mucha o sea un buen ratito o sea no es infinita para siempre pero es un buen rato que tú puedes disparar infinitamente en plan pa 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 así un tú sin cargar el arma me he quedado flipando chaval o sea increíble y no sólo a la gente porque esta es una pregunta que yo también me la he hecho la gente dirá enrique y el ultimátum se puede no se puede lo siento ojalá bueno yo lo intentaba y que no se ha podido así que bueno lo he conseguido hacer o sea lo he probado con dos lo he hecho con esta y lo he hecho con esta así que chicos dejad muchísimos likes porque vamos a mirar y vamos a intentar matar un poquito con este truquito de munición infinita que no está muy chetado sabéis por qué porque si tú vas con la munición infinita por ejemplo durante unos segundos y te matan pues a la mierda ya está o sea te han matado ya no hay munición infinita se reinicia entonces claro está bien no lo he probado en partidas públicas eso lo he probado en privado pero bueno vamos a ver vale antes de eso chicos deberíamos nosotros hacer un poquito de misiones también no de roma vamos a taller por ejemplo vamos a probar un taller por hacer esa misión de mientras y a parque terrorífico por ejemplo vamos a ir a taller y a parque terrorífico hacer el truquito del munición infinita vale chicos vale lo primero de todo vamos a probar esta arma que actualmente es una de mis escopetas favoritas porque es nueva y porque me gusta mucho a ver a vale que os voy a explicar cómo se hace macho sería tonto pero un momento chicos mira fijaos es muy fácil vale mira veis estos módulos equipas los módulos como los tienes aquí vale como estáis viendo vosotros en pantalla porque yo pensaba que era lo dispuesto a la cabeza no 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 es dispersión de arma que tú ha que saber que o sea eso tiene ningún sentido pero bueno dispersión de arma y luego activas la habilidad dentro de la partida ya está o sea simplemente hay que hacer eso pero sí hombre es que yo eso no lo sé hacer así ahora si me decís que hay munición infinita me pensaba que era lo otro vale chicos una vez explicado todo esto el vídeo va a durar 13 minutos en seguro o sea un poquito más para ver vamos a taller primero vamos a taller vamos a taller tenemos que matar a tres personas con este truquito o sin más tenemos matarlas vais a flipar vais a ver cómo sí que funciona a ver me pueden matar no se emocionéis vale chicos pueden matarme pero vosotros mirar a ver veis cómo se me está cargando la habilidad donde está la granada bueno vamos a matarme mientras un poquito este chaval ha ido a su casa y ésta no se ha ido porque bueno por un milagro que ha habido pero bueno se me ha cargado la habilidad si ya se me ha cargado atentos le doy a la habilidad mira 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 estoy viéndolo chicos que es infinito que no estoy cargando la partida mira mira o sea habéis visto eso literalmente es infinito de verdad ya veis y ahora diréis vosotros enrique esto está muy chetado no como acabáis de ver he activado la infinita munición y me ha metido una hostia igualmente o sea este videojuego por así decirlo casi no hay nada chetado porque está todo tan chetado que da igual lo que tú hagas es como si tú en una partida de dios contra dios pues está chetado obviamente o sea no que me refiero a no hay ningún hay una rata allí qué bonita es el ratito y quita niño hay una rata chicos o sea probar lo que decía vamos a darle a ver muy infinito atentos 3 2 1 ya tengo muchísimo por esta tontería está guapísimo veis veis no está tan chetado chicos como vosotros estoy disparando ahora si he matado a alguien ya ves tú hubiera matado igual que si como no hubiera tenido munición frita ya veis no está chetado pero está guapo por eso creo que igual no lo quitan que no lo quiten mejor está muy guapo chicos a mí me ha gustado es una una un buen truquito y pero bueno a ver si que está un poquito chetado sabéis por qué porque en realidad si te fijas bien ya me mató a otra persona menos mal por dios si te fijas bien sí que se carga bastante pronto tío eso me gusta de todas formas ahora lo vamos a probar con otra escopeta vale con la otra vamos a hacer una partida entera con esta y luego otra parte entera con la otra y bueno pues chicos poco más muchísimas gracias por decírmelo yo os hice caso en los comentarios y yo pensaba que vosotros decíais munición infinita en el tema de que tú le das la cabeza a alguien y automáticamente ya es infinito no 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 enrique no no claro si fuera así no valdría porque es muy complicado que una munición le dé la cabeza con una escopeta y que encima tengas la suerte de que te devuelva la bala al cargador claro en mi ingenuidad porque yo no veo vídeos de youtubers ni sé nada porque seguramente esto lo ha hecho un youtuber en su canal y vosotros lo habéis visto no chicos o igual no igual esto ya se sabe todo el mundo en plan igual la comunidad de pixel gun internamente lo sabe es un truquito que todo el mundo se sabe no lo sé yo pues tampoco me meto en comunidades la verdad entonces como no me entero de estas cosas siempre leo vuestros comentarios para enterarme y mira ahí está y luego me ha mandado un correo el chaval este y ya me lo ha explicado directamente se llama pues me ha mandado un vídeo incluso un vídeo para tontos o sea para mí es ir con un circulito en cada sitio donde hay que pulsar porque seguramente no hayan enterado así que muchísimas gracias por el vídeo que ha estado muy bien explicado bien pues eso bueno pues nada estoy contento me sé otro truquito evidentemente chicos tiene que tener en cuenta en que igual lo quitan porque la gente que pero que no te ven a bien mentira tranquilo tío no no tranquilo no vamos a hacer un cálculo y guardar este clip mira vamos a hacer una cosa si lo quitan en estos días una semana o así a subir este story vale para que veáis cómo me ven los vídeos vale o sea han contratado a un español para que le traduzcan inglés mis vídeos porque no entonces no sé lo que han hecho porque yo cuando hablo no se puede poner un traductor tan fácilmente mi forma de comentario de hablar es demasiado rápida y demasiado loca no es como que yo soy muy claro ni muy conciso no sé cómo explicarlo pero bueno después lo han hecho vale a ver eso es locura por cierto chicos lo que estoy diciendo ya lo sé lo digo en plan a veces de broma pero sí que es cierto que parece eso aquí bueno ya veremos a una cosa que no se ha dicho que han cambiado los desafíos ahora están más guapos ahora se pueden conseguir tareas diarias aquí como por ejemplo gana 50 por ahí gana 50 llaves en una partida y te dan 200 coronas muy bien pixel ganas y si ves esto lo han hecho muy bien los de pixel gan cuando hacen cosas buenas hay que decírselo muy bien mira esa ahora ha jugado dos partidas en modo lucha en equipo veis un momento esto no será por lo que dije yo hace tres hace dos semanas o una de que conseguir monedas debería ser un poco más fácil y deberían poner cosas formas nuevas formas nuevas de conseguir monedas y quitarlas de las cajas vale pues chicos una partida más con la escopeta en parque terrorífico hacemos una misioncilla y canjeamos las cositas de la misión y poco más y ya está tío estoy contento o sea que buen truco tío monito infinita pero esta arma no vamos a probar con esta que me hace ilusión a mí que veáis como es de infinito en realidad el arma vale chicos vale vamos a esperar no vamos a esperarnos la partida está comenzada eso ya es una cosa que nunca va a cambiar pero bueno no han salido chicos yo dije que había que cambiar la forma de conseguir monedas porque no estaba muy bien que las monedas se pusieran dentro de pues hostia macho que dices ha venido aquí toda la convención del cómic o sea de andorra es decir yo dije chicos que mira fijaos ahora tenemos la bonita infinita ahí está y hoy a no que lo han activado ahora chicos veis o sea que no me lo estoy inventando está aquí lo veis vale o sea soy un paquete soy malísimo no sé utilizarlo y me han matado por supuesto pero es infinita lo siento o sea una cosa no quita la otra o sea de acuerdo puede ser que sea el peor probándolo pero no no nadie puede decirme que no existe que no me sirve para nada porque me están matando se ha chetado no está eso está claro pero es infinita tío como mola madre mía qué risas vale tú no mates o sea tú dispara en la cabeza el tío ese y que no se muera cuando dispara la cabeza de macho a ver vamos a hostia tarda mucho morirse ese que tiene la armadura tío igual pierde daño con cuando los tipos infinitos no lo sé no lo he probado nunca mucho como para adivinarlo pero vale pues chicos dicho dicho esto o sea está guapo es decir ese tío no es de nuestro equipo queréis dejar de poneros los nombres invisibles que eso no se hace chico está muy feo porque luego la gente de nuestro equipo se confunde y está tratando lo que no son bueno va me parece un truco muy divertido está bien está bien es una coseta es una cosa chula la granada soy el mejor lanzando y encima he puesto yo se puesto dos torretas macho es decir esta gente es tonta no rompen las torretas he puesto literalmente dos torretas míralo pues nada ha sido bastante bueno bueno pues deciros eso que me ha parecido guay lo de morir infinita niño tú ya te vas a tu casa no digo yo que ya es hora no vamos a este perfecto vamos a ese van ni tan mal bueno el caso es que me hubiera gustado verlo un poquito más lo de la morir infinita chicos pero no ha podido ser mucho porque me están matando todo el rato para que veáis que no está tan chetado vale pero de todas formas os he dicho lo que os he dicho vale chicos si vosotros veis que el vídeo lo quitan o sea decir que el vídeo quitan no que ya quitan este truquito es porque ven mis vídeos o sea eso ya sería la aprobación por cien macho no me lo creo yo porque es mucha casualidad bueno pues ya estaría bien no está mal me ha gustado he hecho una mierda de kills eso es obvio pero bueno es que claro a intentar utilizar el truquito no te vayas a pensar que es tan fácil vale chicos una kill y completamos automático ahí está ya está misión completada vamos para atrás vale pues ni tan mal pues hemos hecho misiones he aprendido un nuevo truquito gracias a vosotros en los comentarios de los de los de los vídeos y gracias también al vídeo que me han mandado de tutorial porque claro yo no 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 divino esas cosas no sé nada no veo vídeos chicos de gente si hubiera visto un vídeo de un youtuber con eso de la munición infinita yo lo hubiera hecho también a mí no me importa si veo un vídeo que me gusta de algún youtuber copiarme o algo no para mí eso no es copiarse si existe en el videojuego no es copiarme porque ya lo ha hecho pixel gun antes se está copiando de pixel gun en general pero da igual o sea a mí no me hubiera importado pero claro si no me entero de las cosas pues no puedo probarlo me entendéis bien y mucho menos si no sé cómo se hace porque yo no tengo ni idea vale pues buen truco tío y ahora qué hacemos es decir ese truco no es demasiado bueno no o sea me equipo todas las armas de escopeta con ese truco me o sea las de dos balas creo que funciona no porque la he probado con la ultimátum y me ha ignorado y es obvio que me ha ignorado entonces claro vale pues me gusta vamos a canjear esto que son moneditas gratis por ejemplo de la moneda me parece un poco raro mira la jugada cinco partidos en equipo es raro un huevo de mascota es raro que te pongan ahora para conseguir también gemas así antes no lo ponían de esta forma tan guay y ahora sí desde que dije lo de que hacía falta cambiar eso para que o sea que os apostáis a que los próximos cofres ya no hay gemas dentro o sea ya no hay moneda dentro de los cofres o igual sí demasiado chetao no lo sé espero que os haya gustado el vídeo chicos y nos vemos en el próximo chao chao